¡A la carga! Querida mamá, hoy Sawyer nos enseñó sobre la historia de Lake Bottom. Y realmente tomó vida. Muy bien, estoy confundido. Este porcín es parte del viejo campamento Lake Bottom o del viejo campamento Sonrisas. De a vos, los dos campamentos solían ser un gran campamento. ¡Sol Tibohton! Yo trabajé aquí. ¡Vaya! ¿En serio? ¿En serio? ¿Hola? ¿Hola? ¡Señora, no temo! ¡Le ayudas bien en camino! O tal vez tarde un poquito más. ¿Cuántos años tienes, Sawyer? Un zombi nunca dice la edad. Además, tengo un buen cerebro dentro de... ¡Mi cabeza! ¡Chicos! ¡Me ayudan! ¡Cera de oído de zombie! ¡Más resbalosa que una ostra escurridiza! ¡Wow! ¡Con razón su cerebro siempre se le escurre! ¡Oh! ¡Miren ese genial sombrero! ¡Ah! ¡Cuidado campista! La leyenda dice que un espíritu merodea este sombrero ¡Su espíritu! ¡El General Bud! El General Bud y yo éramos consejeros Yo quería un campamento donde los campistas pudieran divertirse Pero Bud quería que todo el lugar fuera una gran zona de cero diversión Decidimos resolverlo con un juego amistoso de atrapa la bandera ¡A la carga! Pero él lo convirtió en una gran guerra Finalmente Yo capturé la bandera Pero Bud no era un buen perdedor Después de eso, Sonry Button se dividió en dos Mi campamento Lake Button Y el campamento Sonrisa del Capitán Tramposo ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Zombie amistoso! ¡El General Bud que no limpiamente! ¡Así que este es mi portín, mi bandera y este es mi tatara 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 abuelo! ¡Y un tatara de más porque él es grandioso! ¡El viejo bola de cañón aquí presente huyó de la batalla y Lake Bottom ha sido perdedorlandia desde entonces! Bueno, quizás lo sea, excepto la parte de bola de cañón ¡Escucha! ¡Los botomeros no somos perdedores! ¿Qué tal una revancha para probarlo, ah, Bozoquete? Y cuando ganemos, ondearás la bandera de Lake Bottom en el campamento Sonrisa Por mí está bien más perdedor Y cuando pierdas, admitirás que los perdedores de Bottom son los perdedores más perdedores que hayan perdido jamás ¡Escucha! ¡Como si alguna vez pasemos a perder! ¡No, campistas! ¡No capturen la bandera! ¡Le hacen cosas terribles a la gente! Relájate, Sawyer, solo es un juego Soy el único que está usando la cabeza Debe haber algo para que esto no se salga Este juego es peligroso La bandera ondear mi portín donde pertenece Y cuando la captura y la cuelgue del altado de Sawyer, ganaremos Reglas callejeras, se vale todo aquí Pero sin pellizcar No, he entendido, pero sin trampas, sin tecnología, sin mover la bandera Oh, y sin nada de calzones chinos ¡Bien! ¡Preparen sus motores perdedores para ir directo a la derrota! ¡Ya lo escucharon! ¡Hoy restauraremos el honor de nuestros antepasados campistas! ¡Ahora! ¿Quién está conmigo? ¡A la carga! ¡No tengo otros planes! ¡Todos están gritando! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Gretch! ¡Tú ve adelante! ¡Squirt! ¡Tú sigue vigilando! ¿Preguntas? ¡Oh! ¿Qué obtienes cuando cruzas un vampiro con un hombre de nieve? Un colmillo helado. ¿Alguien más? Oigan, ¿qué tal una caminata natural? Lejos de cualquier lugar con banderas. O cañones. ¡Ah! Después, Oyo. Estamos ocupados aquí. ¡Squirt! Hora de la distracción. ¡He esperado toda mi vida para huir de eso! ¡Baila, pequeño campista! ¡Baila! ¡Oigan! ¿Qué es da? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es como poesía en las piernas! ¡Esos pies sencillantes! ¡Es un maniático del baile! ¿Cómo es estar tan cerca de perder? ¡Vos mal aliento! ¡Vos a mis invasores! ¡Alerta! Con esto acabaré con ellos. ¡Uh! ¡Eligante! ¿Tienes uno con lentejuelas? ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Verde! ¡El verde no combina bien con mi tono de piel! Una victoria para Lake Bottom acompañada de una orden de cero derrota. ¡Ah! ¡Oye! ¡No es justo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan cerca, pero tan patético! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Las reglas sin tecnología! ¡Las reglas están hechas para que las sigan los perdedores! ¡No somos perdedores! ¡Lánzame, Greg! ¡Aaah! 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 ¿Estás bien, McGee? Se dio un acto difícil de seguir. Estoy bien. No gracias a Buzz Trampa. ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Tu-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡No! ¡Puedes apostar tus huesudas rodillas zombies que soy yo! ¡El general Buzz volvió a acabar con tu máximo campamento para siempre! Vaya, no pensé en añadir una regla de cero fantasmas malvados. ¡Corran! ¡Vamos! 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 ¡Se dirige el Bunker! ¡Cómo eres esto! Yo nací para patear traseros botomeros. ¡Oh! ¡Mi tobillo! ¡Me vieron! ¡Váyanse! ¡Sigan sin mí! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan por mí! ¿Dónde está Sawyer? ¡Otra vez! ¿Mi clarín? ¡Prepárate para otra bomba apestosa! ¡Mierda, realmente! ¡Aaah! ¡Ello me quedó arruinado! ¡Oh, no! ¡Oye, controla el de soldado! ¡No! ¡Mi pierna, don Dante! ¡Necesitamos vendajes! ¡Se nos terminaron los vendajes! ¡No! 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 ¡Sungry Botom se levantará como la luna llena de nuevo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡De verdad ganamos! ¡Mentiroso, mentiroso, zombie apestoso! ¡Yo gané porque tengo la bandera! ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡Tengo la bandera! ¡La tengo yo! ¡Y ustedes no la tienen! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Disfruta tu fortín, botes tridente! ¡Oh! ¡Lo haré! ¡Ah! ¡Ahora de hacer las cuentas, más fracasado! ¿Qué dice el perdedor? ¡Oh! ¡Claro! Esto normalmente me molestaría, pero... ¡Yo, Magui, soy el perdedor más poderoso que haya perdido jamás! ¡Y me enorgullece vivir en el campamento más perdedor con los mejores amigos perdedores y el más grandioso zombie perdedor con que haya perdido! ¡Así que! ¡Escuchémoslo! ¡Por los perdedores! ¡Perdedores! 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 ¡Ja ja ja! ¡Solo a un perdedor le gusta ser un perdedor! ¡Ja ja ja! ¡Yo soy mucho más feliz aquí! ¡Solo! ¡Con mi bandera! ¡Oigan chicos, espérenme! ¡Quiero ser un perdedor también! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien!